Gracias Espíritu Santo por ayudarme a llegar a pesar de haber caído en el camino en la tentación de la angustia y la desesperanza. Son tan compasivos y misericordiosos, aunque puedan decir que mis pecados no son tan graves como los de los otros, yo no soy quien para juzgarme, ni para juzgarlos, ni tengo la culpa de que los demás no hagan examen de conciencia. Todas estas pruebas tan difíciles son para mí, vean, inclusive los ataques de los que están tan confundidos, que piensan que el éxito económico a cualquier costo es un premio y no consecuencia de caer en las tentaciones del mal. Ojalá solo fueran pruebas económicas o físicas o familiares, en lugar de tener que padecer a los que están tan confundidos por el oro. Gracias.